con broche de oro, una advertencia para todos los jóvenes que no le echen ganas a la escuela. Miren este jovencito de 15 años, castigado en una esquina en Tampa, la ciudad de Tampa en la Florida. James, que está en el octavo grado, fue forzado a mostrarle una pancarta a todos los conductores y toda la gente y que dice sobre sus malas calificaciones. Su promedio de calificaciones es de 1.22. Su madre dice que le ha quitado el teléfono al joven y hasta que mejore en la escuela, tendrá que estar parado en la esquina con ese letrero. Válgame Dios. Oye, la señora se parece un poquito a mi mamá. Yo digo que se lo merece. ¿Sí? ¿Quién lo manda? Claro que sí. ¿Tú crees que la vergüenza ayude a cambiar? Pero como dice, la mamá intentó todo, ¿verdad? Dijo que sí. Bueno, con tal, yo creo que la próxima vez va a sacar mejores notas. Esperemos. Esperamos.